Los dejamos fuerte el aplauso, pero duro para que se quite el frío. Bueno, antes que nada, ahí va el discurso. Yo pues no me dedico a la música ni nada y le pedí a mi compa el churro que me ayudara con esta canción, pero por tiempos y todo eso, no tuvimos chance ya de enseñarla bien y todo eso. Estoy nervioso porque se siente nervioso, de repente, no tanto el pónico escénico, sino acaban de tocar estas dos personas que yo admiro mucho, que son músicos excelentes. Y acá está Randy y yo pues la verdad así como que no toco ni bien la guitarra, pero fue mi maestro, mi primer maestro que tuve yo de algo, de música. Pues todo lo que sé, lo sé gracias al profe Carrillo. Nada más que ya después mi vida se fue por otro rumbo que no fue la música, que fue pues todo lo que son muchas artes. Pero con lo poquito que aprendí, que aprendí bien, gracias aquí al profe, pues creo que me ha servido para escribir dos o tres canciones. Y quise que la tocara hoy el churro porque se cumplió hace poquito aniversario de que pues ella ya no está más con nosotros. Pero jamás imaginé que me iba a tocar tocarla a mí. Así es de que pues ahí va a ver si me sale. Gracias. 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 Gracias.